Bienvenidos a la cueva del espectáculo, suscríbete. La guardia atendió los medios de comunicación para brindar unas palabras después de la muerte de Rigo Julián Figueroa. La actriz de 63 años estuvo acompañada de Sonora y Megarza Tuñón. Ambas se notaban desconsoladas, sin embargo con mucha interés. Maribel contestó algunos cuestionamientos de la prensa. Dijo que Julián era el niño de sus ojos y ha sido muy difícil perderlo. Dios se lo cuide y Dios lo bendiga. Sobre todo agradeció a Dios porque él se lo dio y Dios se lo quitó. Dijo la gran actriz sin poder contener el llanto. Todavía hasta el día de ayer no entendía bien lo que estaba pasando. Hasta el día de hoy que vio las flores, vio su casa que está tan linda, con mucha buena energía y mucho cariño. Además no esperaba que la gente le dijera tantas cosas bonitas que le ofrecieran apoyo, amor y comprensión. Sobre todo dijo la actriz que les agradece mucho. Además pidió a la gente que le escuche, que recen mucho por su hijo y por ella. Porque Dios escucha las oraciones de todas las personas. Sobre todo pidió a las madres que vean a sus hijos crecer, casarse, tener nietos triunfal y que sus hijos sean quien los entierren a ellas. Porque es un dolor muy difícil de superar la pérdida de un hijo. Dijo Maribel Guardia, entre llantos y tristeza. Se le aplaude a la señora Maribel Guardia que con mucha interés y con mucha educación, siempre atendiendo a los medios de comunicación. Les invito amigos para que me acompañen y juntos veamos las palabras que dio Maribel Guardia después del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. En una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo. Muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Seré mi amor, el niño. El niño de mis ojos. Ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos. Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso. Me dijo que tenemos que sacarlo adelante y que ayer, pues, Imelda le dijo que su papá había muerto y que era un ángel. No necesito más que una mirada para darte amor. Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar. Y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. ¿Cuándo le van a reposar sus cenizas? Mira, yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas. Los tengo ahí en, pues, luego les voy a hacer un videíto que tenga un poquito más de pasar esto. Para que vean, pues, todas las flores y todo el amor que hemos recibido y cómo lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel. La cajita que escogimos es como una virgencita de Guadalupe. Con el dibujo de José Julián, un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito. Porque el león grande era su papá y el león chiquito era él. Julián, el día anterior, curiosamente, cuando me iba para el teatro, me dice Mamá, ¿tienes un diuris? Le digo, ay, papito. Yo andaba corriendo para el teatro como siempre. Pero mamá, es que préstame un diuris. Yo lo buscaba y no lo encontraba. Préstame un colalón, porque mira el dibujo que me hizo Julián. Ese era el león grande, el león chiquito. Y cuando lo llegué yo, y lo encontré muerto. Estaba en la cuadra de la cajita, el dibujito con los dos hijos.